¡Hola! ¡Buenas! Los campeones de posición y tal Pues no sé muy bien qué vamos a hacer en este mercado, la verdad Vamos a jugarlo, por supuesto Veremos si hay ventas, si subimos alguna de la filial, si buscamos alguna accesión Y... vamos a ver Vamos a ir viendo todo poco a poco Bienvenidos todos los que estáis ya en el chat, en el directo Gracias por acompañarme un día más Y... ¡Ojo! Porque tengo noticia Tengo noticia Hay nuevos emojis Hay nuevos emojis Y los voy a usar en el chat, ¿vale? Para que los veáis todos Tenemos el de... bueno, el de mamadísimo, ya lo teníamos ¿Vale? Eh... a ver Los voy a ir compartiendo uno a uno Tenemos el de mamadísimo, que ya lo teníamos Tenemos el del bug, que lo he cambiado un poco Para que se vea mejor ¿Vale? Para que se vea mejor Creo que está mejor así Tenemos el de... Y tenemos un emoji de F F en el chat Eso es lo que tenemos de momento, ¿vale? Así que... nada Los que seáis... El problema es que solo Hay dos de ellos El de mamadísimo y el de bug Que son los que ya estaban Para los suscriptores de nivel 1 Después el de Silas creo que es para nivel 2 Y el de F es para nivel 3 Ahora veimos lo que hay A medida que vaya teniendo más suscriptores Podré incluir más emojis, ¿vale? Tenéis, ¿vale? Los que no tengáis La suscripción de nivel 2, nivel 3 Tenéis Una recompensa Que os desbloquea un emoticon, ¿no? Y una recompensa Que por 10.000 puntos del canal Os desbloquea un emoticono Así que... Bueno, pues Si no sois suscriptores Pues podéis utilizar esos puntos Para desbloquear esos nuevos emojis Con todo eso dicho Comenzamos Vamos a comenzar aquí con nuestro Leipzig Con este Leipzig Es súper espectacular Con un Vinicius Que lleva... No sé... 40 goles llevaba O 30 y pico, ¿no? 30 y pico goles llevaba Vinicius A mitad de temporada Y con un mercado de invierno Que empieza ya Y la primera Y de momento Única operación de mercado Es esta de Tealways Que sale cedido Al Excel Muscron Algo así No sé No tengo ni idea de qué hipo es Pero sale cedido Sale cedido, perdón Este jugador del filial Y... Bueno, pues De momento eso Bueno, también teníamos... Mira Esta también la teníamos cerrada Yannick Utrone No, esto es de agosto Este salió en su momento No, no, no El único que ha salido ahora Ha sido este Al Excel Muscron Vale, Tealways Delantero De nuestro equipo filial ¿Qué tenemos más En nuestro equipo filial? Pues mira Vamos a entrar a verlo Porque por ejemplo Tenemos a Sapka Ujevic Portero serbio 60 de media Potencial no va muy allá Tenemos a Félix Bauman 63 de media 18 años Potencial interesante 63 de media Por aquí también Matías Smith Y por aquí El último Torben Holzel También 63 de media 85 a 94 de potencial Ojo Ojo con esto Tiene foto el japonés El Madrid Sí, tiene foto Se lo han puesto ahora En la última actualización Se lo pusieron Bueno, por aquí Hay varios del filial Y yo creo que Yo creo que deberíamos subirlos Yo creo que deberíamos subirlos Y deberíamos Buscarle cesiones En este mercado ¿Por qué? Porque estos jugadores Antes de que acabe la temporada Me van a pedir subir Y los voy a acabar subiendo Fuera de mercado No van a poder salir Van a perder potencial Por no irse Si consigo cederlos ahora Pues va a ser mejor Así que vamos al menú de plantilla Acabo de subir aquí a varios Y a ver a quién Le podemos Conseguir una cesión Tenemos a Ujevic 60 de media Mal potencial el de Ujevic Lo voy a poner transferible Porque es que tiene mal potencial Después tenemos a Félix Bauman Todo una joven promesa Fedible Y tenemos a Torben Holzel Potencial para destacar Potencial para destacar Muy buena pinta Ese jugador De momento Todos ellos Cedibles Y a la espera Que se hayan cedido Si no pierdan Si no pierdan potencial El tema de Haaland Y Bellingham Pues mira Ahora mismo Haaland tiene 70 de media Y Bellingham tiene 70 de media En este momento En este punto A mitad de temporada Aún Bellingham Aún Bellingham Sigue siendo igual que Haaland La cosa sería ya mirar un poco El tema soltura ¿No? Porque Soltura 90 Soltura 89 No Soltura Aben El único problema Yo creo que ahora mismo Bellingham tiene menos Porque está muy descontento Creo que si Bellingham En ese momento No estuviese muy descontento Bellingham debería ser titular Ahora mismo Están los dos iguales Vale Esto es así Ahora mismo Los dos están con 70 de media Como defensa central La cosa es que Bellingham Está descontento Y Haaland está feliz Bellingham está muy descontento El estar muy descontento Te baja estos puntos Esta puntuación Entonces yo creo que ahora mismo En este punto Bellingham es mejor que Haaland ¿Queréis el cambio Bellingham a Haaland? Yo si lo queréis Lo hago Nos cargaríamos La pareja de centrales Que empezó la serie Pero es que al final Pues también queremos ganar Queremos conseguir títulos Y cosas Y con Haaland va a ser muy difícil Al igual que con Sancho De lateral Pero bueno yo De momento De momento lo voy a dejar así De momento lo dejo así Tema fichajes Tema ventas ¿Qué hacemos en este mercado? ¿Deberíamos fichar? ¿Deberíamos vender? ¿Qué deberíamos hacer? Os quiero leer A ver qué me decís Porque lo que es la plantilla Tenemos 11 titulares 11 suplentes Incluso 7 jugadores 7 creo que son Diría que sí que son 7 reservas Hay necesidad de De fichar ¿Qué debería hacer? ¿Ficho? ¿Vendo? ¿Debería vender a los jugadores Que no hayan progresado bien? ¿A los que hayan perdido potencial? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué me recomendáis? Mientras voy avanzando por aquí Algunos días Me dan las gracias Me dan las gracias Pues Hacéis bien en darme las gracias Porque tenéis que salir Porque si no salís El juego este Os va a hacer perder potencial Así que salís Cedidos por favor Fuerta por Dennis Hotfit Con opción de compra Sin opción de compra Y cesión corta Sin opción de compra Y cesión corta Yo no veo necesidad De hacer nada Yo casi que tampoco Yo casi que tampoco No nos vamos a engañar Es que no No veo necesidad De hacer mucho movimiento Lo que es el equipo Está decidido Y esta serie Tampoco va a ir A muchísimo más Esta serie No va a ir a muchísimo más Yo estoy viendo Que esta serie Va a durar Tres temporadas Yo creo que esta serie Va a durar Tres temporadas Sinceramente Sinceramente lo creo Porque al final Joder En la primera temporada Ganamos la liga Y en esta temporada Estamos compitiendo muy bien Parece que podemos repetir El título de liga Ya veremos Que pasa con la Champions Pero está pintando esto Muy bien Y no veo la necesidad De hacer una serie Larguísima Están casi todos los jugadores Cambiados de posición Entonces Yo creo que tres temporadas Haremos Si vamos a hacer tres temporadas Pues es verdad que Para que traemos un jugador Ahora Que no va a tener Tiempo de cambiar de posición Teniendo ya jugadores En plantilla Que están con esos cambios De posición Quizá Quizá lo mejor es eso Confiar en lo que tenemos No fichar No vender Y ya está Ceder a alguno de estos Del filial Y poco más Bueno Hot Fitch no es del filial Es el Riyan De Ibrahimovic Yo creo que sí Que lo mejor va a ser eso Que fichajes Que fichajes No, no A ver Sigo avanzando El primer partido Ahora después del panón Es contra el Bayern Leverkusen Partido gordo Hot Fitch ha rechazado La cesión Al Montpellier ¿Por qué? Tontísimo Es Hot Fitch Tontísimo Rechazo a Chile Porque no tengo Ningún jugador chileno Que yo sepa Enric Weber Vamos a hacer lo mismo Cesión corta Cesión normal Sin opción de compra Y ya está Y ya está Hot Fitch Tontísimo Tontísimo ¿Qué hacer rechazando Que eres tontísimo? Que eres tontísimo Voy a mirar un segundo Cuánto le quedaba A nuestro amigo Jude Bellingham Para convertirse En defensa central Porque igual nos renta Apostar por él Aunque Haaland Este por ahí Pero es que Bellingham Al final es el futuro De esa posición A Bellingham le quedaban 59 semanas Frente a las 283 De Haaland Voy a ver un momento Porque claro Igual ya he dejado De estar descontento Ahora mismo 85 Menos 14 Son 71 de media Y Bellingham son 74 Menos 3 También 71 de media Ahora mismo Haaland Y Bellingham están igual Ha progresado Bellingham Pero también lo ha hecho Haaland Así que siguen Exactamente igual Que al principio Bueno Pues en el momento No nos sirve de mucho Esta mejora de Bellingham Me han ido a mirar Porque la moral de Bellingham Evidentemente Iba a mejorar Con menos entrenamientos Pero siguen igual Joder Justo ahora que Bellingham Mejora la moral Y que parecía que iba a ser el titular De repente aparece Haaland Medio Castilla convocado Para el próximo partido de Madrid Nos reiremos Nos reiremos de Madrid Nos reiremos mañana Mañana en directo Mañana en directo Reaccionando al partido de Madrid Contra el Getafe Tuvimos reaccionando también El pasado sábado Al Huesca Real Madrid Partido lamentable De Real Madrid La verdad Que acabó ganando Con mucha suerte Para que no nos vamos a engañar Fue con mucha suerte Con dos goles de rebote Es así Y vamos a ver el Madrid Contra el Getafe Con más bajas No está Kroos Tampoco está la Odriozola Veremos que línea defensiva Plantea Zidane Madre mía Tengo una repasadita Una repasadita al desarrollo Para ver cuál será el siguiente Pues mira No hace falta Porque lo tengo aquí Todo anotado El siguiente Va a ser Xavi Simons Xavi Simons Le quedan 18 semanas 38 Acaícedo Y el siguiente En principio No El siguiente sería Joao Félix Y después de Joao Félix Y así Jude Bellingham Jude Bellingham Ahora mismo sería el cuarto ¿Vale? En este orden de ¿Qué les pasa tío? ¿Sois tontos? ¿Sois tontos? ¿Sois tontos? Segundo jugador Que rechaza irse ¿Pero sois tontos? Son tontos ¿Son tontos? Son tontos Weber que también es extremo de derecho ¿Hay algún problema con el extremo de derecho? Porque creo que tenemos extremos derechos en plantilla de sobra ¿El juego no es capaz de entender que tenemos extremos derechos de sobra en plantilla? Con Alfonso Divis que tiene 89 de media Con Gurria que tiene 85 Y con Rodrigo que todavía sigue siendo de extremo de derecho con 82 ¿Qué le pasa al juego? Pues nada Pues Weber y Houtfit Que entre los dos suman Un partido Seguramente de suplente En toda la primera vuelta No se quiere ir ninguno ¡No falláis! ¡No falláis! ¡No falláis! ¡Quedaos aquí! ¡No falláis! ¡Quedaos aquí! Marco Gurria Que ya puede jugar como segundo delantero Vale Quería hacerles entrenamiento Porque hay veces que lo pongo en punta Y bueno pues Ahora no perderá valoración cuando juegue en punta Básicamente Pero volvemos a No lo voy a cambiar de posición Simplemente para que esté entrenado Y pueda jugar ahí De hecho bueno Con el tema de los cambios de posición este nuevo Si lo pongo de segundo delantero A ver Si lo cambio de posición a segundo delantero Simplemente para echar un vistazo Si lo cambio ahora a extremo de derecho ¿Me deja cambiarlo? ¿Una semana? Sí Vale, vale, vale Ahora tiene como adquirida ya la posición de segundo delantero Pero vuelve a ser extremo de derecho Vale, esto es lo que quería Bien, bien, bien Me ha dejado de hacerlo el juego Esto lo arreglaron en una de las actualizaciones últimas El otro día estaba viendo los vídeos de YouTube de la serie del Arsenal Y dijiste que de pronto empezabas a hacer directos de otras cosas Y yo creo que este sería el momento que tienes vídeos de sobre adelantados Eh, ya Estamos haciendo directos de otras cosas Hemos empezado a reaccionar a partidos del Real Madrid El otro día Hice un directo de ¿De qué hice un directo el otro día? El otro día hice un directo de Football Manager Jugando un draft con amigos Bueno, estaba haciendo directos de otras cosas Pero sí que es verdad que cuando hago Un contenido que es diferente del de FIFA No hay tanta audiencia Normal Y es por eso que no hago tantos directos diferentes Pero sí, estoy empezando a hacer ahora directos diferentes Respecto a lo que hacía hace dos o tres semanas Que solo era FIFA y Football Manager Pues ahora reacciono a partidos del Madrid en directo Ahora De repente cojo una noche Y te hago aquí un directo de Football Manager con amigos y tal Reaccionando a diferentes cosas Eh, sí Sí, pero ahora Ahora está la cosa complicada Vale, ahora está la cosa complicada Esta semana, por ejemplo, hay dos partidos en Madrid ¿Qué implica que haya dos partidos en Madrid? Pues implica Que Eh, yo haga directo El martes Reaccionando al partido de Madrid Haga directo el domingo Reaccionando al partido de Madrid Haga directo De cada serie que tengo Uno al menos en esa semana Son Real Madrid Multiverso Superliga Spectral Y Football Manager Son seis días de la semana de siete No tengo tiempo para más Digamos que todos los días ya Tengo directo O tengo seis de siete días de la semana O ocupados La semana que haya dos partidos en Madrid Va a ser casi imposible que haga directos de otras cosas ¿Que una semana que no juegue en Madrid Pueda hacer otra cosa? Sí Podría Podría Podría, podría Pero sin saturarse Sin cargarse demasiado Me avanza un par de días No tenemos noticias Vinicius, por cierto Ha subido de valoración al ponerlo de segundo delantero Lo he hecho simplemente para entrenarle el rendimiento defensivo Pero no debería afectar a nada También recordabas el FIFA Manager ese que reaccionaste era una locura Tenía hasta vida personal El FIFA Manager ese Es que era una locura, eh Era una locura Yo nunca lo he jugado Podría jugarlo Podría jugarlo Podríamos verlo Yo creo que es un poco más para más adelante Para más adelante quizá podríamos echarle un ojo al FIFA Manager Porque es que es un escándalo, ¿no? De juego las posibilidades que tenía En su momento Como desapareció El Bayern se quiere llevar a Dayot Upamecano No Y el Dormo se quiere llevar a Sandro Tonali de extremo Se quieren llevar a Tonali de extremo, tío No, tampoco Tampoco, pero interesante Upamecano al final lo quieren fichar de central Pero a Tonali lo quieren fichar de extremo, eh Interesante, interesante eso ¿Qué pasa? Ficha tres jugadores de Norteamérica ¿Qué tres jugadores de Norteamérica? Anda Anda, anda Tres jugadores de Norteamérica Siete jugadores de Norteamérica voy a fichar yo Bueno, vamos a retomar la Bundesliga Después de este paro invernal Bastante largo, bastante pronunciado Y lo vamos a retomar con un partido contra Bayern Leverkusen Uno de los mejores equipos de la Liga Cuarto clasificado en este momento Y duelo importante que tenemos, eh Duelo importante este que tenemos Para volver a la Liga ¿Harás un FIFA retro? No lo sé No lo sé, lo veré, lo veré Podría ser presidente con cochecito, parienta E hijos jugando en el club Grande FIFA manager Sí, sí, sí El juego de ese Algún día hay que probarlo, eh Algún día hay que probarlo Bueno Eh Uy, 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 uy Porque yo creo que aquí se ha dado ya el sorpaso, eh Yo creo que aquí hemos dado ya Ha llegado el momento del cambio Jude Bellingham Quiere ser Titular en este equipo Ahora mismo Haaland Con sus menos catorce Estaría valorado en setenta y uno Bellingham Con su menos tres Estaría valorado en setenta y uno Vamos a ver O yo me estoy liando O yo me estoy liando O antes Bellingham tenía Más cuatro Y con más cuatro En el campo tenía menos tres He entendido yo Viéndose más cinco Que iba a tener menos dos No los tiene Eh, pero vamos Que Jude, eh Que Jude tiene que aparecer Si es que Antes o después iba a aparecer Es que más a que sea ahora, ¿no? Eh, Jude Bellingham al once Y... Y en partido gordo Jude Bellingham al once En partido gordo Y Haaland, pues Junto con Havertz Pues... Pues es que han perdido el sitio Igual que lo perdería Jadon Sancho Si hubiese alguna alternativa Que se adaptase más rápido A esa posición Pero no la hay Porque la alternativa Guaman y tú Que tarda también La vida El logo de Bug Lo cambiaste Sí, lo he cambiado Lo he cambiado He cambiado ese Ese... Ese emoji No logo He cambiado ese emoji Y hay emojis nuevos Lo he enseñado antes El de Silas Y el de... Y el de F En el chat Bueno Vamos al partido RB Leipzig Bayern Leverkusen Con Vinicius Estelar Con Valverde Davis 89 de media a los extremos Aunque tampoco Es que estén dando Un grandísimo rendimiento Y sobre todo Con un centro del campo top Eso sí De Ligt Cortándolo todo Y Alexander Arnold Y Mbappé Llegando Liándola Guaman Dios titular Guaman Dios titular A ver, a ver, a ver Os voy a enseñar El emoji de Guamangituka Que parece que no lo conocéis Porque los nuevos Emoticonos Eh... Creo que el de Guamangituka Es para los de Nivel 2 Suscriptores de nivel 2 Y el de F Para suscriptores de nivel 3 Porque es que De los de Nivel 1 no Es que no puedo incluir Más emojis ya Ojo a esta contra Ojo a esta contra Que es buena Que bien Valverde Que bien Valverde Que bien Fede Valverde Por favor Que gol de Fede Valverde Nos ponemos 1-0 Joder, como se ha hecho de noche ¿No? Joder, como ha caído La oscuridad en un momento Tío Pues ahí es el primer gol Del partido Marca Fede Valverde Y ojo porque estoy viendo Simulación rápida Me parece a mí, eh Ojo Alexander Arnold Con Mbappé Se ha equivocado Se ha ido largo Sigue Mbappé Sigue Mbappé Dentro del área Mbappé Busca espacio Mbappé Deja para Vinicius Vinny Junior Vinny Junior Marca, no podía faltar Gol número 34 De la temporada Gol número 26 En Liga Y 2-0 En minutos 13-14 De partido Pues perfecto Pues que voy a decir Pues no podíamos Empezar mejor No podíamos empezar mejor Porque el Everkusen Es uno de esos equipos Que evidentemente De crear problemas Y yo pensaba Que me los iba a crear Pero No Para nada Hemos empezado Ganando Y con 2 goles Bastante rápidos Y 2 goles que ya Uy Ahí te has colado Gravenberts 2 goles que Nos dan un poco De tranquilidad De confianza Y de Oye De que somos imparables Tío Ojo Vinicius Ojo Vinicius Ahí la presión Radekia Vinigol Si, si, si Es Vinigol Nada que ver Con el Vinicius real Pero Absolutamente nada De verdad Creo que es el jugador Más diferente Respecto a la realidad Es el jugador Al que más hemos cambiado En este En este multiverso Hemos pasado A un Vinicius Extremo Regateador Potente Al espacio Rápido A un Vinicius Con calma Con pausa Y con muchísimo gol Más el que nunca va a tener En la vida real Este Vinicius Lleva 34 goles En esta temporada Iba a decir Más de los goles Que va a meter Vinicius En toda su carrera Bueno A ver Algunos van a meter Pero No mucho más No mucho más Depende de cuánto Alargue la carrera Y en qué equipos Bueno Pues eso se hace al descanso Eso se hace al descanso Tío Increíble Como he dicho antes Los nuevos emojis Son para suscriptores De nivel 2 o 3 Pero si entráis En las recompensas De los Spectre Coins Podéis Darle a la de 10.000 Y desbloquear Un emoji Estaba haciéndolo yo Aquí lo de la recompensa Pero claro Yo no tengo que desbloquear Nada Pero podéis hacerlo Vale Si entráis en las recompensas Por 10.000 Spectre Coins Podéis desbloquear Uno de los emojis Personalizados Y para que yo haga más emojis Necesitamos más suscriptores En el canal No queda otra Si queréis más emojis Tenemos que ser más suscriptores Es que no hay otra No tengo otra posibilidad La posibilidad de que Twitch Me permita Incluir más emojis Depende del número De suscripciones Que tenga Así que lo dicho Depende de vosotros Si queréis más emojis Pues tendremos que ser Más personas suscritas De momento hay 4 Y con esos 4 Nos quedamos Dejo que ahora Está jugando el Leverkus Mucho tiempo ya Con la posición de balón Estas jugadas tan largas Suele mostrar muy poco Vale Que bien Corta Gravenberg Y salimos Vinicius abriendo para Valverde Manda izquierda Valverde que aguanta Bien Encalmando un poco la jugada Fue a Fede Fede busca apoyos Toca atrás con Delic Delic Filtra para Vinicius Vinicius con Davies Davies al centro Para Mbappé Para el juego de Davies Va tío Va No estaba mal No estaba mal Momento Dominio absoluto En este partido Valverde entrando por la izquierda Pierde balón Ha sido saque de puerta Y voy a ver si me deja hacer los cambios No estoy seguro de que me vaya a dejar Pero lo intento Llegamos a la izquierda De cansancio es que vamos bastante bien Tened en cuenta que venimos Del parón de selecciones Del parón de selecciones No, de la liga Parón de la liga Vale, Delic Delic lo quitaría Delic lo quitaría Bueno, ¿puedo sacar a Trent Alexander-Arnold? Perdón Al cual estaba entrenando en esa posición Estaba entrenándolo Como medio centro defensivo Para poder Hacer estos cambios Y Vinicius Que va a completar el partido No suele completarlo Pero parece que ha mejorado su resistencia Porque ha aguantado muy bien Entre eso Que tampoco Ha sacado muchísimo O físicamente Físicamente estaba muy bien Salud Gracias No es que voy a ir tranquilo Mbappé Mbappé con Davies Davies va a sacar El centro No ha llegado Vinicius No ha llegado Vinicius Que estaba buscando ya Otro más Otro más que apuntarse Vamos Que si no nos apuntamos Ninguno más Pues Minuto 83 2 a 0 Ganando desde los primeros minutos Partido tranquilo El Eves Kusen Ha llegado Muy tranquilo El partido Muy bien Muy cómodos Muy cómodos Lo a Sancho Que no sé Va de aventura ofensiva Para Rodrigo Con Vinicius Y los veninos de oro Que fabrica El tercer gol del partido 3 a 0 Con pase de Rodrigo Para Vinicius Los veninos de oro 10 de valoración general Vinicius Junior Madre mía Y 27 goles en liga Vinicius Actualmente lleva 35 goles Entre todas las competiciones 35 goles Entre todas las competiciones Madre mía 27 en liga 27 goles en liga Sancho ya solo pierde 13 Pero hay que recordar Que al principio Perdía 27 Si Ya ves 27 que perdía Y ahora pierde 13 Y poco a poco Pues es cuestión de tiempo Que se acaba adaptando Y que acabe siendo Lateral derecho Pero va lento Si Típico mensaje Cambio de posición No se que Bueno No me cuentes tu vida Con todo el cariño Sancho Pero no me cuentes tu vida Sigamos avanzando En el mercado de invierno Aunque es un mercado de invierno Un poco raro Porque han llegado ofertas Y los jugadores Han rechazado de irse Y es como Vale Para que quiero ofertas Entonces Si mis jóvenes jugadores Que tienen Cero minutos No aceptan Las ofertas de cesión Que quieren Que haga con ellos Torben Holzel Tiene potencial Para destacar No voy a venderlo a Roma Quiero cederlo Pero para eso me tiene que llegar Una oferta de cesión No de traspaso Eh no William Por eso Por eso no te preocupes Yo eso siempre lo hago Al terminar los directos Yo eso siempre lo hago Al terminar los directos Y si no ha habido Ningún cambio Es porque Bueno espérate Igual ha habido algún cambio Y no os lo he dicho Pero yo siempre lo miro Al terminar los directos Siempre voy comprobando esas cosas Y en principio Estoy revisando No ha habido ningún cambio Si no ha habido ningún cambio Es porque no hay No hay nada que cambiar Porque no hay nada que cambiar Oferta de cesión por Weber Por mi perfecto La cosa es que el jugador acepte irse Antes ha rechazado de irse El jugador acepta Perfecto Me han rechazado ya dos cesiones Espero que no me rechacen tres Quiero vender jugadores De momento ya veis ahí Siete puntos de ventaja Respecto al Borussia Dortmund Nueve respecto al Bayern de Múnich Que tiene un partido más Y Yo creo que llega el momento Del cambio de Lingam Alain El cambio de Lingam Alain Si No Lo hacemos Están los dos valorados igual Pero es que por tiempo Lingam va a llegar a ser central antes Mucho antes Y a mi Lingam me da más seguridad Tío Y quiero ganarlo todo Lingam titular Ha llegado el momento Lo siento Alain Lo siento Alain Lo siento Average Y no voy a decir Lo siento Sancho Porque no hay alternativa Pero Pero habría sido uno de los jugadores Que se hubiese caído también A ver Lingam Ya en el once Como central izquierdo O como sea O sea Porque hay un ligero cansancio 89-91 Para salir de revulsivo También Están todos bien En el once titular Y si es que estamos todos bien Tío Si es que Acabamos de volver Del parón de la Bundesliga Hannover R. Leipzig El Hannover que está en puesto de descenso Vamos a intentar sumar otra victoria más Vamos a por ello Lingam titular Sí Desde el momento en el que fichamos a Lingam Estaba bastante claro Que iba a acabar siendo titular Junto con Gravenbridge Y ahí ya está Y ahí ya está Y va a asumir su Su rol de titular ¿Cuánto pierde un Pamecano ahora? Uf No lo sé Pero A ver A un Pamecano le quedan 128 semanas 128 semanas son dos temporadas completas Más de dos temporadas completas Bueno También dependiendo de la forma Ya sabéis Pero es bastante Bastante tiempo Deliz Que se equivoca El Hannover que lo intenta Y digo que lo intenta porque no creo que lo vaya a conseguir Trent abriendo bien No Parecía, parecía, parecía Pero ha sido demasiado largo Bueno, ¿qué? ¿Qué os contáis? ¿Qué os pareció el partido de Madrid contra Huesca? El que lo viese Deliz jugando con Trent Trent para Vinicius Vinicius que ha marcado Bueno Vinicius goles Es todo Es todo Vinicius Acaba de marcar su gol número 36 Su gol número 28 En esta Bundesliga Es que de verdad, ¿eh? Lo de Vinicius va para Va para la gala anual, ¿eh? Para la gala anual Cuando digamos la revelación del año Bueno, bueno, bueno Bueno Bueno, es que a ver Es que, tío Es que Vinicius Os juro de verdad, ¿eh? Vinicius ahora mismo Está opositando A ser el balón de oro del canal De verdad lo digo, ¿eh? De verdad lo digo Porque es un escándalo lo de Vinicius, ¿eh? Es un escándalo lo de Vinicius, tío Yo flipo, ¿eh? Tira a Mbappé con Davis ¡Ay, Davis! Ponla, tío O tira O tira Tío, estaba Vinicius, ¿eh? Estaba Vinicius ahí para Esperando ansioso Para hacer el hat-trick Que es que Es que de verdad, tío Uy, el pase para Mbappé se le queda un poco largo Tío, de verdad Es que veo a este Vinicius Y después veo al Vinicius real Y digo Ojalá fuese así, tío Ojalá fuese así, tío Lo que ganaría en Madrid Con un Vinicius así Pero por desgracia no No ofrece este nivel En la vida real Una gran flor Sí, la verdad es que el Madrid tuvo mucha suerte El Madrid tuvo mucha suerte Luego es que ha tirado dos veces al palo Courtois hizo una de las paradas de la liga Y sí Sí, el Madrid tuvo mucha suerte Y el otro día, pues, apareció La famosa flor de ciudad, ¿no? La famosa flor de ciudad